Mano Con la mano Ahí, con el pie Barrera Aquí la barrera, muchachos azules Cuando te silbe Tiro Dale, vale Ruchas Meta Mano Mano, venganse Rojas Aquí así Rojas Rojas Ahí abajo No, es abajo, es tiro como ahorita Abajo Ándale así ¿Sale, vale? Un, dos, tres Aquí mero, mija Eso No, 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 no Gracias.